este river de gallardo para mí tiene mayor incidencia del entrenador yo sé que hay algunos que se enojan porque le nombrás a gallardo y le agarra se brotan algunos por sesgo otros por muy hinchas de boca aunque yo conozco a muchos hinchas de boca amigos que reivindican la figura de gallardo que quisieran tener en boca a alguien como él que emulan por supuesto el factor que bianchi le dio a boca en tanto tiempo aunque este es un ciclo más extenso y más extendido el de bianchi fue en dos etapas pero no tengo ánimos de compararlo pero para mí la influencia de gallardo en river es más importante que la de bianchi en boca es posible boca después de bianchi tuvo a vasile es posible y sobre todo en este tiempo porque tiene menos figuras river que antes yo no digo que gallardo sea mejor técnico que bianchi no 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 voy a decir la pizarra que gallardo en river es más importante de lo que fue bianchi para boca más allá de los títulos porque gallardo tiene menos material porque gallardo se reinventó en una época que el fútbol argentino está muy por debajo que el europeo bien será más llano pero no quería compararlo con bianchi no sé por qué me salió porque yo quiero decir que la influencia de gallardo en este river para analizar river es más decisiva es más preponderante que años atrás y por qué y lo voy a argumentar porque yo veo la formación que va que jugó ayer de river con argentinos y a mí es una formación en cuanto a nombres que no me conmueve ahora después veo jugar a un equipo que traslada con tanto ritmo la pelota que busca con sus delanteros movimiento permanente que ocupan los espacios que julian álvarez te agrede permanentemente en la presión que para vecinos siempre da pases para adelante a quien fue que retó en segundo tiempo por dar un pase hacia atrás nadie da pases para atrás nadie da pases para atrás está prohibido jugar hacia atrás un equipo que tiene esa convicción con otros nombres propios manejando los mismos conceptos de ataque y defensa manejando los mismos criterios del river ideal que ya no sé cuál es epa eso sí es técnico puro porque eso sí es muñeca de muñeco esas influencias es reflejo del entrenador pero lo que entiende que con simón con ro leiser con palabra vecino que hasta hace cuatro días discutíamos en contratación y con peña viaforia atrás el equipo es igual de sólido y con el mismo estilo de ataque de antes con dos cuestiones no hablamos más de suárez no hablamos más de la cruz son fundamentales y vuelven cuando el campeonato river peleaba un poquito detrás de talleres y se le llenó suárez nosotros pensábamos cómo reemplaza suárez el muñeco porque no estaba tan ensambrado el equipo más allá porque va a perder river también yo hablo de la influencia gallardo aún en la derrota porque river tiene un una una amalgama tiene un una forma que más capaz más de hacer el resultado y entonces no lo emparento con juegos porque si vos me podés decir cuál fue el mejor river el de bambino beira era extraordinario el de ramón del 97 era extraordinario ahora preponderante con el ganar aún perdiendo preponderante con el competir aún en las ventas preponderante en el competir aún con las vicisitudes casos de covid atajó el soperes problemas para reemplazar a tal o cual gallardo se superpone a todo es un tipo que trabaja en imponderable como nadie y genera desde la exigencia la búsqueda de un fútbol moderno yo creo que la argentina atrasa en cuanto a métodos de entrenamiento yo veo equipos muy perezosos muy lentos muy pasivos muy quietos y hoy en el fútbol de hoy si vos no atacan los espacios si no tenés movilidad si no tenés jugadores frescos no sólo rápidos físicamente dinámicamente sino rápidos para moverse con la pelota al fútbol de hoy no se puede jugar sin velocidad sin sorpresa no podés jugar y yo veo equipos muy quietos y veo equipos protagonistas del campeonato quietos pero son equipos muy pasivos sí coco la influencia de gallardo también se marca en que mucho del mercado de pases que trajo gallardo para este torneo todos nosotros hemos dicho quizás no era del nivel no estaba a nivel y realmente tuvieron muy flojo nivel lo fue esperando lo fue trabajando incluso en los chicos de divisiones inferiores hasta que hoy podés llegar a decir quién es el verdadero titular de este equipo cuál es el titular y cuál es el suplente de este equipo como los a casa simón por ejemplo roleisar que entró para reemplazar a su área la calidad de su área y no se discute pero obviamente lo que está haciendo roleisar también lo que está haciendo rojas casi como un lateral por la derecha en una nueva adquisición de gallardo eso es trabajar al jugador a mí me parece que la influencia también se ve de la mano del técnico en cómo se trabaja el jugador hemos hablado de girotti mucho si no aparece últimamente a ver porque la política de contrataciones de river no es ambiciosa river fue al mercado trayendo lo que pudo en diciembre si por supuesto es una contratación top que a vos no te gustaba bastante martín héctor david martínez top el 6 de paraguay river river tiene al 2 de chile y al 6 de paraguay y al 4 de paraguay porque el toto berizzo al sicario lo hacía jugar de lateral y al 5 de américa y casi que fue una contribución de berizzo para con gallardo porque si bien gallardo obviamente que sabe que puede eventualmente robert rojas jugar como lateral como lo hizo no se esperaba tanto de él jugando en ese puesto es más parecía una improvisación sin embargo ha jugado dos muy buenos partidos robert tiene defensa de selección y el medio campo que ahí está la gravitación del entrenador al medio campo lo armó como pudo chicos porque a él no le funciona para vecino de entrada ahora sigue no le funciona para adela a él se les lesiona de la cruz y en un momento se le manca como ahora porque hasta jugó tuvo que jugar atrás en junín y tuvo que jugar con un dedo fisurado él no goza del mejor enzo pérez ah y el otro enzo fernández recién ahora empieza a tomar ritmo river igual que al principio jugaba en otro ritmo en un ritmo que no le alcanzaba para jugar en river y ahora recupera a enzo fernández encuentra el mejor para vecino le da pista a simón y encuentra las variantes y hasta su culín y ayer le hace el gol ayer su culín y jugó bien es el de menos calidad es ponerlo no lo no lo no lo hackeó en ningún momento argentino lo dejó jugar libre ayer no demostró problema de control tiene una dinámica barra tiene entrega extraordinaria por eso jugó en europa pero ayer argentinos a quien a quien deja jugar libre a quien le da la pelota a quien preferís que la tenga lo primero que hago es presionar a su culín porque porque no tiene buen control si me sale eso estoy más cerca del área contraria yo estoy equivocado quizás no pensás tan bien del lado de mi vida y bueno su culín es el que menos sabe sabe menos que enzo fernández no pero tengo presionar la salida porque es el que más fácil la va a perder es una visión sí sí a ver puede pensarse así yo pienso del modo yo prefiero tapar a enzo fernández o tapar a para vecino o a tapar a simón que tapar a su culín y que tiene menos menos el que mejor es menos organización el que mejor explota en cuanto a potencia de los tres es su culini los espacios claro es más rápido le pega afuera no le anduvo kalinsky a milito que lo pone de última y ahí perdió mucho pero igualmente yo creo que era florentín por adentro no florentín por afuera pero no era no es cuestión de caerle a milito es cuestión de caerle al cacique medina porque yo también noto que se le quiere bajar a los rivales que compiten con river hoy y argentinos es un buen equipo de fútbol pero de la serie grave que lo va a demostrar competitivamente contra boca para mí y está a la altura y compite bien y talleres compite bien pese a yo digo que es muy difícil para talleres sentirse el enemigo claro porque si vos sos un enemigo más por ahí tenés menos presión pero de repente talleres llegó por calendario por coincidencias a jugar una final en córdoba frente a river sin enemigos a la vista sintiéndose que jugaba la final porque no había otro porque los que venían atrás boca vélez estudiantes de la plata lanús habían quedado muy rezagados y entonces tenés que correr la carrera amigo tenés que subirte al ring y ahí por supuesto que aparece lo que te dice ayer michael santos de la falta de personalidad porque no es para cualquier la bota de potro vos tenés que tener el cuero muy duro para competir con river en un torneo pero bueno la cosa es que river es campeón del fútbol argentino todavía no para sí para mí se consagró a mí virtualmente se consagró el fútbol fútbol argentino donde river les marca las distancias a los demás los demás pueden competir de a ratos pueden hacerle sombra pueden ser buenos equipos pero no tiene rivales en un campeonato donde se dio el lujo o el tupé de jugar con bajas por lesiones 10 contra banfield otras tantas con junín en sarmiento para mí el partido de si querés el azar porque no estaba el triunfo en ningún lado y apareció en la última jugada ante mil rebotes apareció el gol de enzo pérez para ganar todo lo tienen los campeones exactamente todos los campeones en ese partido pero desde boca para acá este equipo vuela encontró el punto más alto de rendimiento y si vos decís porque ahora decimos chiquito argentinos river lo redujo a eso argentinos pero river los disminuye no es que talleres a ver a talleres le pudo haber pesado emocionalmente ser el enemigo de pero no es un mal equipo ni mucho menos talleres lo va a demostrar en la copa argentina y demás a no bajarle el precio a los rivales porque river se encarga de pisarlos sobre todo este equipo porque en otros momentos river sufrió con nuls river sufrió hizo cuatro sufrido igual si hizo cuatro pero pudo en el primer tiempo hasta pudo verlo perdido sufrió con independiente sufrió con independiente en el primer tiempo fue palo y palo y hasta pasó sus obras con central con vélez ganó pero no jugó bien lo reconoció el propio muñeco en otros tiempos con gimnasia no jugó bien estaba muy cercano lo de la eliminación de mineiro le costó con arsenal lo dobla en el final pese a que manejó la cilota y dominó todo el partido bueno pero este momento llega el tramo final al sprint final en esa etapa river no duda river te va por la jugular y